Los momentos más cruciales en la vida, cuando vivían hablando de Dios, con el anhelo de tener esa esperanza, que cada pueblo y cada nación, se entregue a Dios. Es la visión de los hombres entregados, dieron su vida por el Salvador. Sin importar las consecuencias que pasarán, hombres valientes, hombres rectos ante Dios. Pero qué hermoso es estar con Jesucristo, y de saber que se ha cumplido la misión. De predicar de la palabra, a la gente sin Dios, y de plantar la semilla al corazón. Que Dios bendiga a esos hombres entregados, que Dios les tiene en el cielo un galardón. Esas coronas que Cristo allá arriba les va a dar, que Dios bendiga a esos hombres entregados. Es la visión de los hombres entregados, dieron su vida por el Salvador. Sin importar las consecuencias que pasarán, hombres valientes, hombres rectos ante Dios. Pero qué hermoso es estar con Jesucristo, y de saber que se ha cumplido la misión. De predicar de la palabra, a la gente sin Dios, y de plantar la semilla al corazón. Que Dios bendiga a esos hombres entregados. Que Dios bendiga a esos hombres entregados, que Dios les tiene en el cielo un galardón. Esas coronas que Cristo allá arriba les va a dar, que Dios bendiga a esos hombres entregados. Pero qué hermoso es estar con Jesucristo, y de saber que se ha cumplido la misión. De predicar de la palabra, a la gente sin Dios, y de plantar la semilla al corazón. Que Dios bendiga a esos hombres entregados. Que Dios bendiga a esos hombres entregados, que Dios les tiene en el cielo un galardón. Esas coronas que Cristo allá arriba les va a dar, que Dios bendiga a esos hombres entregados. 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 Gracias.